Unidos está nuestra estimada Flavia, la coaching. Señores, sin más preámbulo. Un saludo a cualquiera que esté escuchando en este país. Sin más preámbulo, nos metemos ahora al espacio de turismo con caribeño. Gracias Iván. Bueno, saludos para todos, reitero ese saludo, saludo para Lía. Con razón, era un internacional para venir turismo y la gente venía de afuera. Sí, sí, él sabe que está la vanguardia de todo. Caribeño, ¿cómo están los asuntos con el tema COVID y el turismo? Fíjate, en el día de ayer, para entrar de inmediato con las informaciones que le tengo, hubo un caso en el Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez, donde aproximadamente mil pasajeros se quedaron sin tomar su vuelo. Wow. Esto a raíz de la nueva medida tomada en Estados Unidos por el presidente Joe Biden, donde ayer se cumplía el día de inicio, donde todas las personas que vayan a ingresar a Estados Unidos necesitan tener una prueba PCR que indique que es negativa. Ok. Pero no obstante a eso, existe el caso de que hay laboratorios que son certificados en el país para que puedan ser avalados al llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay personas que están falsificando estas pruebas y están entrando en países con positividad de el COVID. Por eso, en el día de ayer sucedió este caso. Todas las aerolíneas, consejo para todos, van a estar solicitándole a cada pasajero la prueba PCR negativa. Así es que no intenten jugársela porque va a ser muy doloroso. Cuando usted llega al aeropuerto y no lo dejen salir, usted ya pagó su boleto aéreo y la aerolínea no va a tener que devolverle a usted de nada, ni mucho menos postergarle la fecha de vuelo. Así es que no nos la juguemos con esto porque esto se trata de la vida de las otras personas que vayan en el mismo avión que usted vaya si usted está infectado. Es lamentable que eso haya sucedido en el día de ayer, pero el gobierno dominicano, tengo un comunicado que me llegó a mí acá, donde dice que van a hacer todas las gestiones para que tanto los aeropuertos como los hoteles tengan capacidad máxima para hacer las pruebas gratis. Ok. O sea, hubo un déficit en la cantidad de pruebas y el gobierno se compromete a llevarle a los hoteles y tener en los aeropuertos cantidades necesarias para que las personas puedan hacerse. Bueno, señores, la verdad es que esto del COVID, la vacuna, las pruebas, hacerse el antígeno, todo esto está llevando a una situación difícil tanto para las personas como medio social, como para el turismo. Yo espero que no sea esa prueba rápida esa de la que te hay una que nada más te pinchan y con un puntico de sangre le ven. No, no es esa porque son tres días y esa sale de una vez. Exacto. Ahí va, son setenta y dos horas antes de usted tomar su vuelo. ¿Qué pasa? De hecho, en Estados Unidos, en Estados Unidos, yo conocí a alguien que que se hizo la prueba que me dice, eso es como tú y al McDonald's le pedí una hamburguesa en el en el carro. Pasa por una puerta, va, te hace la prueba. Forma de libre. Y al ratico, y al y al y al minuto ya tú estás saliendo del sitio y este está llegando un mensaje a a tu celular con los resultados. Ok. Sí, es así, es por eso le llaman pruebas rápidas. Eso es lo que tienen que poner. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ha llevado a todos los países a tomar medidas drásticas y esto está afectando directamente al turismo. En República Dominicana no se está solicitando la prueba PCR negativa, pero cuando usted llega al país, sin que usted se dé cuenta, hay cámaras que están identificando cada una de las personas que llegan y le están haciendo una prueba corporal. O sea, si tienen un nivel en el cual indica su nivel corporal interno, si es rojo, si es amarillo, y ellos saben si usted tiene fiebre alta o no la tienen. Si tiene fiebre alta, lo separan a un lado inmediatamente, si no, lo dejan transitar. Cuando usted llegue al país, si usted llega como turista, en los hoteles le van a hacer la prueba de forma gratuita y va a estar dentro del 70 y dos horas para que usted pueda tomar. Eso también en el aeropuerto, porque en el aeropuerto no tienen que dejar eso al al hotel, porque si llegas tú como nacional de aquí y llegas infectado, tienen que hacerte la prueba antes de tú salir del aeropuerto. No, porque es que el hotel te va a hacer la prueba a ti para que tú te vayas. Oh. O sea, si en el país, pongamos por ejemplo Estados Unidos, necesitan que tú tengas una prueba PCR negativa 72 horas antes de tomar el vuelo, en el hotel te van a hacer la prueba y va a ser costeada por el gobierno. Ok. Si llegas al país, además de esto también, el gobierno hasta el 31 de marzo va a tener un seguro de cobertura para los pasajeros. Y el residente no le hacen la prueba cuando llega. Al residente. No le hacen la prueba cuando llega. Vuelve y te reitero, cuando llegan al país, hay una cámara que identifica tu nivel corporal. Sí, pero. Es que aunque te haga la prueba en cualquier país del mundo, si tú te haces la prueba, ingresas a un destino y cinco o seis días después es que presenta los síntomas. Ah, no, y es otra cosa. Sí, porque es un proceso que se va dando. Es que eso para poder evolucionar necesita un proceso de por lo menos de cinco a siete días. Correcto. Para poder tener un desarrollo, porque todos podemos estar contaminados de este virus, pero no lo sabemos. Entonces, al turista, ¿cómo se le hace? Eh, eh, en el aquí, aquí en el país. Sí. Llegan aquí al país en el aeropuerto y en el hotel a los dos o tres o cuatro o cinco días. Desde que llegan al aeropuerto, si van a ir a un país que solicitan la prueba, deben de comunicarlo en recepción o dirigirse al guest service. Ok. Notificar cuándo será el día de su vuelo para que lo pongan en lista y cuando usted tenga el el tiempo disponible de dos a tres días, usted va a hacer la prueba y al otro día le entregan. La prueba rápida. La prueba que se solicite. La PCR. Ok. Porque hay algunos que solicitan PCR. No es la misma la PCR y la rápida no es la misma. Exacto. Hay diferentes tipos de pruebas, en cada país solicitan una diferente, ellos van a tener técnicos especializados para hacerle la prueba en ese momento. Entonces usted caribeño está de acuerdo con esas medidas que se han tomado aquí en el país respecto a hacer las pruebas a los turistas y cómo la están haciendo. Sí, yo felicito al gobierno, de verdad que sí. ¿Por qué? Porque ha tomado medidas en uno de los puntos clave de este país que es el turismo, donde entran y salen las personas. Aquí localmente nosotros podemos combatir, nuestro organismo puede combatir cualquier tipo de virus y tenemos los medios para nosotros hacerlo, pero un turista que llega a este país desconoce cuáles son los puntos donde puede ir a chequearse y todo esto y el gobierno se le está poniendo a donde ellos están. Si es en un hotel, ahí están ellos. Si es en el aeropuerto, ahí están ellos. Ok. O sea que en este caso el gobierno ha dado un palo con eso. Para poder mantener lo que es el turismo y para poder preservar lo que es la salida de los turistas cuando se vayan y no tengan inconveniente. Eso hace hablar bien de lo que es República Dominicana en materia de turismo y hablar bien de nosotros lo que es abrirle la puerta a las personas que llegan que puedan retirarse de forma tranquila. Hay que crear las condiciones necesarias como para que el turista entienda que vale la pena venir a República Dominicana. Puedo decir lo que sí. Y cuáles son las ofertas caribeños que tienes actualmente? Tenemos ofertas para ahora, para febrero. Ok. San Valentín. Ofertas de diecisiete mil pesos, dos personas, dos adultos, tres días, dos noches en hoteles seleccionados. Reitero, comuníquense con nosotros. Whatsapp ocho cuatro nueve ocho dos ocho tres mil. Verifiquen nuestra página de Instagram caribeno rayita bajo tours RD para que vean todas las ofertas que estamos nosotros promocionando y algo muy importante reservas garantizadas. Eso no es que va a reservar y que pasó esto y ya no puede reservar y un lío para devolver el dinero. Nosotros no jugamos con el dinero ni las vacaciones de ninguno de nuestros invitados. Visite nuestra página o contáctenos por vía de Whatsapp. Y no hay ejemplo otra oferta por si la amiga, nuestra amiga del supermercado quiere ir eh acompañada, no hay otra otra. Quiera tomarse un descanso, puede vender el. Lleva, llévame, llévame, yo estoy buena compañía. Tenemos oferta, vuelvo y reitero, quedan pocas habitaciones disponibles para nuestro tour, que será del veinticinco al veintisiete de junio en el hotel Bahía Príncipe Gran Romana, con transporte incluido. Contáctenos para que usted elija su habitación también y se puede ir con nosotros. Gracias. 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 Gracias.